¿Qué pasó topadictos y topadictas? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal, Buenos Tops. ¿Estás deseando abrirte tu canal de YouTube o ya lo tienes y estabas grabando con un Nokia de esos que parecía un bloque? No, mentira. Lo cierto es que si estás aquí es porque andas buscando cuál será la mejor cámara para grabar tus videos. Yo, así como tú, tengo muchas preguntas. ¿Cuáles son las mejores? ¿Los precios? ¿Qué opciones me da esta cámara? ¿Cuáles me da esta otra? Bueno señores, este canal la sacó del parque para ustedes, para buscarles la mayor cantidad de cámaras posibles. Por eso, si ves este video y no quedas satisfecho, no te preocupes que tengo dos videos más donde te hablo de muchas otras cámaras que quien quita y una de ellas en la que andas buscando. ¿Qué canal de YouTube te hace tres videos hablándote de cámara? Ninguno papá, ninguno. Solo Buenos Tops es tu mejor amigo para comprar. Bueno, bueno. En este video te estaré hablando de otras siete mejores cámaras para grabar videos en YouTube en este año 2020. Así que vamos a darle, pero no puedo comenzar sin decir. Si ustedes ya están listos muchachones, no perdamos más tiempo y arranquemos. En el primer lugar de esta majestuosa lista tenemos la Panasonic Lumix DZ-FZ82. ¿Por qué estas cámaras tienen nombres tan largos? Esta cámara es considerada una todoterreno, bastante ligera y compacta, para que la puedas llevar contigo a donde quieras. Tiene un gran angular de 20 milímetros, lo que te permite grabar y fotografiar paisajes increíbles. Imágenes completamente panorámicas, además de un zoom de 60x. Pero bueno, esta cámara se las trae, ¿no? Tiene la capacidad de grabar videos a 4K con un sensor óptico de 18 megapíxeles. De una calidad completamente excepcional. Tiene una gran opción también de capturar excelentes imágenes aún en condiciones de poca luz. Una función que llamó mucho mi atención fue la de dispara ahora y enfoca luego, la cual te permite disparar sin preocuparte por el enfoque, el cual hace posteriormente del disparo. Como desventaja grande que tiene esta cámara es que no tiene pantalla abatible, y cuando grabas a 4K la batería solo te puede durar de 15 a 20 minutos, lo que puedes resolver con una batería extra, pero lo de la pantalla sí que bueno, le resta un poquito. Pero no está para nada mal al ser una cámara de unos 253 dólares en América y unos 285 euros en España. En el segundo puesto vamos a ver la cámara Sony A5100. Es una cámara liviana de enfoque ultra rápido de 0.07 segundos, ya que tiene 179 puntos de enfoque para que tú solo tengas que apuntar y disparar sin importar si lo que deseas capturar es un objeto en movimiento. Tiene un sensor óptico llamado CMOS Exmor APS HD de 24.3 megapíxeles para una excelente imagen, incluso en poca luz. Esta cámara te brinda la posibilidad de conectarse a través de Wi-Fi y de NFC con tu dispositivo móvil para transmitir tus capturas rápidamente a tus redes sociales. Te brinda también la posibilidad de grabar videos en Full HD a 24 fotogramas por segundo o incluso a 60 fotogramas por segundo. Además de todo esto, la Sony A5100 tiene pantalla LCD abatible con lo que puedes activar el modo selfie que es una de las características que quizás más atraen a ustedes muchachones que están deseando arrancar en este medio o simplemente desean cambiar de cámara. El costo de esta buena cámara va alrededor de unos 498 dólares en América y cerca de los 390 euros en España. De todos modos, no te olvides que te estoy dejando un link de este y todos los productos de este video en la descripción y en el primer comentario porque Buenos Tops es tu amigo confiable. Suscríbete al canal. Ya somos casi 100 suscriptores, mis muchachones. Sigamos con la próxima cámara. La tercera cámara que te traigo el día de hoy es la Olympus Onde M10 Mark III. Es una cámara que se ajusta a la palma de tu mano, bastante ligera para que puedas llevarla contigo a donde desees. Dispone de todo lo necesario para obtener fotos y videos de altísima calidad. Cuenta con una estabilización de imagen de 5 ejes, por lo que no importa si vas a tomar una foto o video en pleno movimiento, esta cámara te va a arrojar la mejor de las imágenes. Tiene la función de disparo del obturador AF táctil, con el que puedes solamente tocar la pantalla y obtener una foto. Tiene una pantalla que es abatible en vertical, 90 grados hacia abajo y 45 grados hacia arriba, lo cual te servirá para probar excelentes ángulos de foto, pero te soy sincero, lamentablemente no te servirá para el modo selfie, que tan necesario es en este tipo de cámaras. Pero ojo, no deja de ser una excelente opción por su calidad. Te permite compartir tus fotos en las redes sociales a través de Wi-Fi y te ofrece dos aplicaciones en la App Store para editarlas y compartirlas automáticamente. Digamos que no es algo que necesitemos demasiado, pero le da un plus de calidad a la cámara. Tiene un sensor óptico llamado Enmos de 16.1 megapíxel y te permite grabar videos en 4K. El costo de esta cámara va por los 460 dólares en América y los 495 euros en España. En el cuarto puesto de nuestra alineación nos llega la Sony A6000. ¿Cuántas cámaras Sony hemos revisado en estos videos? ¿Será que han fabricado algunas cámaras los de Sony? Esta en particular tiene un excelente enfoque automático súper rápido de 0,06 segundos, gracias a sus 179 puntos de enfoque en el plano focal. ¡Wow! No sabía que conocía tanto de cámara. ¿Vieron lo que he aprendido por ustedes? ¡Suscríbanse al canal! Tiene un sensor óptico llamado Exmor APS-C de 24,3 megapíxeles y un procesador de imágenes, el Beons X, para mejorar los detalles. Reduce el ruido, logrando con eso imágenes espectaculares llenas de muchísima realidad. Tiene un visor electrónico llamado True Finder OLED, que es útil más que todo para aquellos que son un poco más detallistas con el tema de los colores, los contrastes, las texturas, en fin. Pienso yo que es más para profesionales de la fotografía, pero no está de más saberlo. Así como otras cámaras que he mencionado en este y otros videos, tiene la posibilidad de compartir por Wi-Fi y NFC tus datos para que los puedas transmitir a otros dispositivos. Aquí sí les voy a dar una pequeña mala noticia. Y es que esta cámara cuenta con una pantalla abatible, pero solo a 90 grados. Ya les dije, no le quita lo buena cámara que es, además que puedes grabar videos en Full HD a 24, 30 y 60 fotogramas. El costo de esta cámara oscila entre los 548 dólares en América y los 490 euros en España. En el quinto puesto tenemos a la Canon PowerShot G7 Mark II. Estaba ansioso ya de describir una Canon en este video, y es que Canon se caracteriza por excelente calidad en casi todas sus cámaras. Esta tiene un sensor CMOS retroiluminado del tipo 1.0 de 20.1 megapíxeles, con un procesador de imágenes Digic 7 para una combinación explosiva de calidad de imágenes. Pueden grabar videos Full HD, 1080p a 60 fotogramas por segundo, y un enfoque tan nítido que puedes grabar aún en movimiento incluso si estás haciendo zoom. Y es que esta cámara tiene un estabilizador de imágenes de 5F. Tiene una opción para codificar el video con la idea de reducir el tamaño del archivo y por ende disminuyendo el tiempo de transferencia, sin perder la calidad. Hablando de la transmisión de archivo, lo puedes hacer por Wi-Fi y también por NFC. Tiene una F de 31 puntos, es decir, los puntos focales que capta en el plano, lo cual no está mal pero hemos visto en este video cámaras que tienen 179 puntos focales, lo cual mejora la definición y nitidez de la imagen. Además, te da la opción de ráfana continuas a 8 fotogramas por segundo y también la opción de timelapse. Su pantalla es abatible hasta el punto de la opción de la selfie, así que uyuyuyi, tenemos candidata fuerte por aquí. El costo de esta cámara es de unos 595 dólares en América y alrededor de los 541 euros en España. Recuerda que te dejé los links de este y todos los productos de este video en la descripción y en el primer comentario. Epa, y además como buenos tops, estupana, te dejé unos links de otras cámaras que no están en este video. Continuamos con la siguiente. En la sexta plaza nos llega la Sony ZV-1. Muchachos, si estaban esperando una cámara que fue diseñada exclusivamente para bloggers, para creadores de contenido, pues no esperen más. Se acabó la espera y te presento esta belleza. Ya va, pero antes, suscríbete al canal. Si estoy hablando de que fue diseñada para bloggers, la primera característica que debe tener es la pantalla abatible, así que esta tiene una LCD desplegable hacia un lado, para que no te entorpezca con el micrófono, pero ya vamos a hablar de este. No nos adelantemos. Trae un agarre ergonómico para que sostenga la cámara y una luz roja de frente que te avisa si estás grabando o no. Dato que parece medio tonto, pero a lo que ya hemos salido a grabar a la calle, entre el nervio y todo el alboroto que te genera grabar ante el público, puedes pasar horas hablándole a una cámara apagada sin haberte dado cuenta. Tiene un sensor de enfoque automático de alto rendimiento que garantiza un enfoque rápido y preciso, ya que utiliza 315 puntos de enfoque y como dato adicional te digo que puedes enfocar tu cara o el fondo con solo un toque de pantalla. Tiene una zapata de interfaz múltiple, donde puedes acoplar luces, micrófono y otros accesorios con gran flexibilidad. Tiene la opción de cámara superlenta y te permite compartir tus archivos con la app Imagine Edge Mobile disponible para Android y para iOS. Tiene un sensor óptico de 20.1 megapíxeles y por supuesto que te permite grabar videos a 4K. Esta cámara solo sería tuya si tienes un presupuesto de unos 748 dólares en América o unos 796 euros en España. Chacho, que clase cámara. En la séptima casilla tenemos a la Panasonic Lumix S1H. Muchachos, le voy a ser sincero. Tuve dudas si incluir esta cámara o no en la lista, pero me dije, si la cagas chamón, la gente quiere ver lo mismo que tú, así que sube esa vaina. Y es que esta cámara es una locura en cuanto a las opciones que ofrece. Nada más para que se caigan de nalga, les digo que puede grabar videos a 6K, una vaina que ni yo mismo entiendo bien cómo explicarlo. Tiene un sensor MOS de 24,2 megapíxeles. Cuenta con más de 14 paradas de rango dinámico que son compatibles con el aspecto cinema maricam para capturar todo, desde sombras hasta resaltados. ¿Entendieron muchachos? Pues yo tampoco. Sigamos. El diseño de esta cámara es resistente al polvo, salpicaduras y congelación. Pero bueno, esta cámara tú la puedes usar hasta de herramientas de supervivencia en la selva. Realmente muchachos, esta cámara es más para filmmakers que para YouTube. Pero, ¿qué sabe uno si por aquí está el próximo Steven Spielberg que usará YouTube como plataforma? Para que se terminen de reír de todo esto, el costo de esta humilde cámara es de unos 3.900 dólares en américa. Y en España no se encuentra disponible en Amazon, pero tranquilo mis chavales, que bueno, si tú te sientes el próximo cineasta nacido en la madre patria, pues te dejé un link con otra cámara Lumix de versión más antigua por si deseas comprarla. Bueno mis muchachones, siempre titubeo un poco al final del video para hacer una elección simbólica de algún artículo de los que hablo. Sin embargo, en este caso en particular no tengo absolutamente la menor de las dudas. Mi elección de esta lista se queda con la Sony ZV-1. Muchos quizá no estarán de acuerdo, pero les digo que no quiero quedarme sin probar una cámara Sony que es una excelente marca, diseñada especialmente para blogger. Es que no solamente lo digo por su pantalla abatible, sus 315 puntos de enfoque, su capacidad de grabar videos a 4K o sus 20,1 megapíxeles. Es que presenta esas opciones también de desenfoque del fondo que son tan útiles para hacer tomas espectaculares y con la mayor de las facilidades. Bueno, no sé muchachos, yo vi esta cámara y me quedé encantado. Pero como siempre, mis muchachones, la opinión de ustedes es la que cuento. Déjamelo saber allí en los comentarios. Si te gustó este video y te aportó información que te fue de útil, pues déjamelo saber allí con tu like porque me ayudará bastante. Recuerda que los links de compra directa de todos los productos de este video están en la descripción y en el primer comentario. Si es primera vez que te consigues con un video de buenos tops, te invito a que te suscribas a este canal donde estamos construyendo lo que será la mejor comunidad de este nicho en YouTube. Nos vemos en unos días con un video nuevo. Hasta entonces, topaditos. Música 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 Música